¡Suscríbete al canal! Hay que tener en cuenta, Fernando, que cada vez que se juntan estos equipos hay promesa de buen fútbol. La gente lo sabe, los aficionados entusiasmados y nosotros esperando que comience ya el espectáculo. ¡Suscríbete al canal! ¡Pase bastante peligrosa! Controla la pelota y sigue. Cambia la posición de la pelota. Pérez, Rivas. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Esto es fútbol! ¡Así se mueve la pelota! Silva. Rápida transición al ataque. David Silva. Y ahí vuelve cada una a su posición. Se terminó la contra. Regalado el balón. Silva. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Aquí se colocaron definió bien. Hay que felicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal. Rivas. Rivas. Teo Gutiérrez. Rivas. Y ahí están, moviendo la pelota, tocando para jugar. Este buena. Ahí va el primer palo. Parecía bueno el centro. Por eso decía nada más, parecía. David Silva. Ojo con este pase y ahora... Entra corriendo por el lateral. ¡Cantaño! Se ha cruzado y el disparo no pasa. Gutiérrez. Pérez. Rivas. Pérez. Ahí tiene con quien apoyarse. Buscando el costado. Buen balón en el segundo palo. Brillante paradón. Silva. Acá con este lo ganan. Una de las grandes atajadas del partido. Buen cruce. Ahí levanta el balón, alejándolo del área. Le pega ahora. Había que pegarle desde tan lejos. Y ha convertido desde ahí en otro momento. Gutiérrez. Gutiérrez. Esa pelota es buena. Cuidado. La pelota la tiene dueño. Cuidado, que puede terminar en gol. Mantiene la pelota y se acerca. Es hora de hacer un cambio, dice el técnico. Cuidado, con este gol, puede ser. Es una verdadera oportunidad ante el giro. ¡Gol! ¡Gol! Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Será seguramente un gol que dicte el ánimo de la charla en el vestuario. Le viene como anillo el dedo, ¿eh? Haber anotado justo antes que termine el primer tiempo. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. Ahí están los equipos rápidos. Saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento. ¡Cómo van tocando la bucha! Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario. Porque verdaderamente... ¡Qué buen servicio le deja de cargar gol! Ahí lo tienen. El árbitro ha decidido marcar penal. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos esos son los que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. ¡Gol! ¡Y convierte el penal! Le pegó para asegurarlo. Y ahí está una vez más el gol de penal. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Y la pizarra por ahora 1-1. ¡Brillante como le ha robado la pelota limpiamente! ¡Van por afuera! ¡Atento a que busque el área! La gran pregunta es a dónde iba el centro. ¡Ahí van las pelotas en el área! ¡Con esto rompen el empate! ¡Se viene! ¡Ahí queda la pelota en las manos de los Quiro! ¡Rivers! ¡Gutierrez! ¡Ahí está! ¡Teo! Tienen asombrados, apropios y extraños. Tienen la ventaja, claro está. Por eso no hay que creer nunca que los rivales son fáciles. El partido por ahora 2-1. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente. ¡Rivas! ¡Esto puede terminar el gol! ¡Grompo si puede ser! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. ¡Esta pelota es del arquero! Fijate, Fernando, cómo reclama al público el penal. Le quedan 20 minutos el partido. David Silva. Alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar el gol. ¡Y el arquero le niega el segundo! ¡Qué gran oportunidad desperdiciada! Deciden jugar en corte el córner. Atinte con el pase bueno. Marito empezamos a manchar el papel, el técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Es increíble lo que está haciendo este equipo visitante que ha dominado el partido durante los últimos 15 minutos. Es increíble lo que está haciendo este equipo visitante que ha dominado el partido durante los últimos 15 minutos. Te digo más, Fernando, me parece que está mucho más cerca. Se escapa, la tiene, la va a hacer, está... Llega cortando bien y recupera. 10 minutos para que se termine el partido. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento a que se ve el contraataque. Widdell, enorme opción que se le presenta. La va a aprovechar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. Ya sabemos de quién hablamos mañana, ¿no? Tres goles en un partido como para no ser la figura. Figura indiscutible. El hombre del partido. Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra. 3 a 1. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no ha visto ningún lesionado. Hay uno que tuviera problemas. ¿Será que se viene el gol ahora? No hay manera que le quiten la pelota. ¡Gran centro! Han cortado bien el centro, pero tiene que rechazar rápido. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Se logra meter por la banda. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. ¿Se acercarán al rival? ¡No! Se les fue. Se les ha escapado una luz de esperanza. Y se van a tener que concentrar para conseguir el empate. Atentos que lo que se viene es un cambio. Le ha caído bastante mal error ese disparo. ¿En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos? Así llegamos al final del partido. ¡Vaya partido que ha jugado este muchacho! Hoy ha salido como el chico de la portada definitivamente un encuentro memorable.